Hola, buenos días. Hoy estamos acá y le quiero hablar acerca de cinco pasos importantes que toda familia debe cumplir para alcanzar la independencia financiera. Nuestro trabajo acá, nuestra misión como asesor financiero es que toda familia logre estar libre de deudas y que alcancen la independencia financiera y que a la vez estén adecuadamente protegidos. El primer paso siempre es la protección de ingresos. Les voy a estar comentando, desde el lunes les estoy hablando acerca de qué es la protección de ingresos y les quiero hablar hoy exactamente acerca de qué es. La protección de ingresos generalmente se hace para las personas y las familias de ingresos promedio. Este es un método se hace a través de un seguro de vida. Este seguro de vida generalmente se le hace a las familias que tienen niños pequeños y que son matrimonios. La manera en que se hace es que se le protege los ingresos porque no han ahorrado 500 mil dólares, 600 mil dólares, un millón de dólares. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana falta uno de los dos en el matrimonio y ese ingreso era esencial en la propiedad, en ese hogar, entonces lo que va a suceder es que va a existir un caos financiero con la familia que quedó viva en este caso. Por ejemplo, si es esposo, esposa y dos niños pequeños y el esposo trae dos mil dólares al hogar y la esposa trae dos mil dólares al hogar y no tienen, no están adecuadamente protegidos. Si uno de los dos falta el día de mañana, esos dos mil dólares ya no van a existir. Entonces la esposa que quedó viva en este caso con los niños pequeños va a caer en un caos financiero, va a tener que ir a caridad, va a tener que comenzar a probablemente tienen que vivir con familias o no va a poder levantar porque va a tener una hipoteca si lo tienen o la renta no la va a poder pagar. En estos tiempos de coronavirus se ha visto muchísimo esto y muchas personas se han dado cuenta de lo que es realmente estar protegidos. Por eso el primer paso siempre en toda familia es tener una protección de ingresos a través de un seguro de vida que es lo único que te protege acá en los Estados Unidos tus ingresos de cualquier fatalidad o de que pierdas el empleo y que no puedas trabajar por discapacidad o algo así que también te protege en ese caso. El segundo paso que quiero hablar es que una vez ya tenemos protegidos los ingresos pasamos entonces a eliminar deudas. Nosotros tenemos un plan acá que se llama apilamiento de deudas, les comenté sobre esto el lunes y lo que hacemos es que vamos eliminando todas las deudas poco a poco y hasta que ya está totalmente libre de deudas nosotros logramos acá con esos planes y vencemos todas las tarjetas de crédito, hacemos que los clientes no paguen de más dinero en intereses y tampoco en los intereses de la hipoteca. Ahí se incluye todo tipo de deudas, la hipoteca, los carros, las tarjetas de crédito. Una vez tenemos eliminadas las deudas entonces pasamos a construir nuestro fondo de emergencia que les venía hablando también. El fondo de emergencia vamos a ir construyendo de la siguiente manera y es que se va a ir contribuyendo mensualmente un monto a esa cuenta hasta que tengan entre 3 a 6 meses de los ingresos que traen a la casa, el matrimonio o esa persona sola. Toda persona debería tener un fondo de emergencia para ocasiones como esta de coronavirus o un accidente, algo inesperado. Acá en Florida por ejemplo tenemos muchos huracanes, muchas veces nos vemos en situaciones difíciles. Entonces ese fondo de emergencia se lo vamos construyendo del mismo dinero que la persona votaba en intereses y en deudas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir contribuyendo hasta que tengan esos 6 meses del total de los ingresos que traían mensualmente a la casa. Una vez ya estamos protegidos, libre de deudas y tenemos el fondo de emergencia creado, vamos también a la par y creando nuestra cuenta de retiro. Muchas personas acá no fallan muchísimo al no planificarse para el futuro. Piensan que el seguro social les va a cubrir todo cuando una vez se retiren y realmente no es así. Si vamos a la historia de por qué se creó el seguro social, lo que vamos a encontrar es que se creó con el motivo de que toda persona que sobrepasara los 62, 65 años, o sea que sobreviviera a esa edad, pudiera tener una ayuda monetaria para si tenía alguna discapacidad o algún problema ya que no podía trabajar. Pero nunca se hizo con el motivo de sustituir los ingresos que esa familia tenía o que esa persona tenía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros somos responsables de nuestro propio retiro. Nosotros tenemos que crear nuestra propia riqueza, nuestro propio patrimonio, nuestro propio dinero. Tenemos que tenerlo para nuestro propio retiro. Entonces, lo que hacemos es que también vamos contribuyendo a esa cuenta de retiro. Hay diferentes cuentas de retiro acá con nosotros, como lo son los AIRA, como unas personas dicen IRA, que son los Independent Retirement Accounts o cuentas de retiro independiente. Ahí se va contribuyendo poco a poco hasta que ya llega, pasan 20, 30 años, 40 años y ya usted puede retirarse tranquilamente. Tenemos una fórmula acá de cómo conocer el dinero exacto que necesita para retirarse. Una vez ya estamos protegidos, libre de deudas, tenemos el fondo de emergencia y estamos contribuyendo a la cuenta de retiro. Entonces, si tenemos hijos, el quinto paso, y es uno muy importante, es tener la cuenta de la universidad de nuestros hijos, una cuenta de ahorro para la universidad de nuestros hijos. Porque muchas personas también cuando llega la edad de college o de la universidad de sus hijos, no están preparados económicamente para apoyar a sus hijos en esta situación y muchos tienen que, realmente no pueden ir a la universidad, pierden muchos años, no se pueden ir a la hora. Tienen que esperar muchísimo para poder estudiar y ser alguien profesional estudiando algo que les guste. Entonces, nosotros educamos a las personas desde edades tempranas de esos hijos, comenzar a construir esa cuenta para que no nos suceda esto. Entonces, esta semana ha sido muy productiva. Yo estoy agradecido a todos los que nos hayan visto por acá y si no nos están viendo hoy, entonces también me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en mi perfil de Facebook, como la en Espinar, acá en Instagram. Y quiero comentarles sobre una historia que realmente cambió un poco en mi forma de ver. Y es que yo conozco una persona que crecieron en abundancia económica, crecieron con bastante dinero en la casa y no supieron realmente cómo administrarlo, no supieron realmente cómo ahorrar para el retiro, no supieron cómo invertirlo, no supieron bien cómo administrarlo, pero sí sabían cómo generar ingresos. Muchas personas acá se pueden sentir identificadas con esto, que saben generar ingresos, pero realmente no saben qué hacer con el dinero. Entonces, lo que sucede es que el dinero los está controlando esas familias. No podemos permitir que eso suceda. No podemos permitir tampoco que el dinero llegue a nosotros y que se nos vaya rápidamente. Tenemos que retener el dinero con nosotros, tenemos que ser inteligentes en cómo manipularlo. Y lo que sucedió es que después de muchos años, situaciones que todos atravesamos y todas las personas atraviesan, caieron en crisis y como no habían acumulado, no habían ahorrado para el retiro, no estaban preparados financiariamente, no eran independientes tampoco porque no habían acumulado. Entonces, pues ya nada fue igual, ya están en edad de retiro y realmente no han podido salir adelante nuevamente porque ya es muy difícil cuando llegas a la edad de retiro y no estás con toda la capacidad física para trabajar, lo mental quizás, y te cuesta un poco más de trabajo y puedes caer en algunas situaciones difíciles en la familia y estas cosas. Entonces, tenemos que aprovechar las edades tempranas, si tenemos 20, 30, 40 años, 50 años, para trabajar en nuestro retiro e irnos educando financiariamente poco a poco. Si necesitan alguna ayuda, me dejan saber. Acá estoy, me pueden escribir por el comentario, me pueden escribir al directo. Nos vemos pronto en otros videos que vamos a estar tomando acerca de otros detalles que hacemos acá en la compañía. Que tengan un feliz fin de semana y les agradezco por haber visto este video.